Tras las fuertes lluvias que registra Nicaragua, varios departamentos del país registran graves afectaciones. Juigalpa, departamento de Chontales, reporta ríos crecidos, algunas casas inundadas y deslizamiento de tierra. Las autoridades municipales de esta ciudad han realizado visita a casas afectadas por deslizamiento, inundaciones, entre otros. Medios locales informan que las lluvias no han parado y las autoridades recomiendan a los habitantes acatar todas las recomendaciones brindadas, para así evitar que se dé una tragedia a causa de estas fuertes precipitaciones. Asimismo, producto a las intensas lluvias de los últimos días, los ríos Negro, Guasaule y El Gallo han crecido y esto ha provocado que las casas de la comunidad Santa Paula en Somotillo, Chinandega, estén anegadas. Parte de la población ha buscado lugares más seguros para no exponer sus vidas. ... ... ... ... ... Por otro lado, a unos 500 metros río abajo, fue encontrado este jueves el cuerpo de Johanna Sevilla Hernández, de 25 años. La joven falleció ahogada tras ser arrastrada ayer miércoles por las corrientes del río Bonacruz, en Rosita. Según medios locales, al momento de la tragedia, Johanna intentaba cruzar un puente provisional en compañía de su hija de seis años, pero el caudal del río creció y la arrastró. Según relatan pobladores, la joven madre padecía de epilepsia y no tenía movilidad en uno de sus brazos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.